Hola, estamos en la feria de TMB con Manuel Merillas. Vamos a revisar, aprovechamos, el GPS que utiliza, que es el Coros Vertix 2. Este de aquí. Ahí tenéis. Es el que más uso desde hace, bueno, desde que me lo dieron el año pasado, en septiembre. Por cierto, Manu, también es el que yo uso más. Entonces, ¿qué puede tener este reloj que una a un paquete popular y antio de élite como tú? Pues lo único que lo puedo unir, quizás, en ese sentido, es que lo usas a la hora de la batería para hacer actividades largas. O para, yo en mi caso lo uso para trabajar, aunque casi siempre voy por sitios que conozco, te puedes salvar de cualquier tipo de problema. Y para correr, pues tiene todos los parámetros que necesito. Y sobre todo, pues eso, me dura la batería, ahora lo tengo al, creo que al 16%, y mañana va a sobrar el 12%, me parece. Bueno, yo he hecho algunos viajes para trabajar de 4 o 5 días que no me he tenido que llevar cargador. No, no, y a veces que me tengo tirado un mes, normalmente me dura un mes. En invierno un poquito más, porque entreno más, pero normalmente me dura un mes entrenando todos los días. Sí, yo entreno muchísimo. Bueno, además, en la zona de picos donde tú estás, conseguir buena cobertura con los GPS no es fácil. Se agradece, por ejemplo, usted tiene el sistema con varios satélites, y tal, y luego romperlo es casi imposible. Mira, le he pegado de leche por todos lados. Antes lo estaba hablando con Hilary y ella no sé qué hace. Es que yo, esto ya sabes, todo el día en sitios técnicos que las manos dan contra todos los lados, y me aguanta, vamos, no tiene ningún rayón. Y en el terreno de picos hay mucha sombra de terreno, mucha sombra de GPS, y la verdad que allí, cuando hago actividades con otros, con los amigos que tienen otros relojes, pues a mí me salen siempre menos kilómetros que a ellos. Muchos menos, y menos desniveles. Porque igual, podemos decir que un kilómetro más, un kilómetro menos, es, dentro de seis horas, es normal. Pero a veces que a ellos les salen 10 kilómetros más, porque el GPS, casa Cristo y este, pues como que evita todos esos puntos, y hace el recorrido bien. Sí, a mí me pasa igual, de hecho, luego los dejamos ahí en la prueba del viaje astral, no le pudimos engañar, lo dejamos enchufar en una ventana hasta que se acabó la batería, y él sabía que estaba en la ventana, que no se había movido. Sí, sí, eso está muy bien, porque cuando subes algún pico, tú llegas al pico y ya más o menos tienes la altura de ese pico. Hay un margen de error de 1, 2, 3 metros, eso es normal. Pero cuando voy con los colegas, hay márgenes de 20, yo lo dejo en el pico, y esto de ser automáticamente se va autorregulando, y se queda a un margen de un metro, y eso es una pasada. O sea, para hacer cosas, cuando tienes la precisión, la tienes que tener de esta manera. ¿Sigues escalando, que a ti siempre te ha gustado? Sigo escalando, lo hago mucho más en invierno, ahora hago más en hielo y en corredores, y ahora este año, en cuanto a mi pareja ya se le cure bien lo que es la cicatriz de la cesárea, pues podré otra vez tener el plomo abajo, y que ya se pice a escalar, porque también le gusta mucho escalar. Bueno, bueno, ¿y lo has probado también escalando? De momento no, he hecho corredores en invierno, que es lo más parecido a escalar, con corredores del 90 y el 80%, y perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manu. A vosotros.